¿Cómo son contados los años para el jubileo? Parasa 32 Vear. Tercera Aliyah. Levítico 25, 1, 26, 2. Aftará. Jeremías 32, 6, 27. Escritos Mesiánicos. Mateo 25, 1, 26, 75. Vear. Significa en la montaña. Lectura de la Torá Tercera Aliyah. Levítico 25, 19, 24. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros. Y habitaréis seguros en ella. Si preguntáis, ¿qué comeremos el año séptimo, puesto que no podremos sembrar ni cosechar nuestros productos? Yo os mandaré mi bendición en el año sexto, de modo que producirá para tres años. Sembraréis el año octavo y seguiréis comiendo de la cosecha anterior hasta el año noveno. Hasta que venga su cosecha, seguiréis comiendo de la anterior. La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes. En todo terreno de vuestra propiedad concederéis derecho a rescatar la tierra. Contenido Tercera Aliyah. Levítico 25, 19, 24. Josué empezó a contar los años para el jubileo 14 años después de haber pasado el Jordán. Contaron 17 jubileos hasta el cautiverio babilónico. El primer templo duró 410 años y fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de la Era Común, un año después de un año sabático. Cuando Esdras vino a Jerusalén siete años después de la construcción del segundo templo, empezaron un nuevo conteo. El segundo templo duró 420 años y fue destruido por Roma el año 70 de la Era Común. Cuando los rabinos empezaron de nuevo a contar los años en la tierra después de la primera aliyah en el año 1881-1882, proclamaron el año 1888-1889-5649, como un año sabático. El año sabático más reciente fue el año 2007-2008-5768. En ese año hubo varios reportajes acerca de cómo el Eterno había protegido a los que guardan las normas del año Shemitah en Israel. Plátanos y patatas fueron destruidos por heladas excepto en los campos de los que se sometieron al conteo rabínico y guardaron el año sabático. El Eterno envía bendición sobre los que guardan las leyes de los años sabáticos. Comentario 3 aliyah, Levítico 25, 19, 24. 25, 19. Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os haciéis y habitaréis en ella con seguridad. En este versículo vemos que hay dos resultados de la obediencia a los mandamientos. Satisfacción material y protección sobrenatural. Cuando el pueblo de Israel no guardó los mandamientos acerca de los años de Shemitah y de Yobel, vino la invasión y la deportación babilónica. 25, 20. Pero si decís. ¿Qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Esta es la pregunta que surge no de una mente espiritual sino natural. ¿Qué vamos a comer? Según las circunstancias naturales habrá escasez. Elohim ha ordenado no sembrar ni guardar las cosechas en casa durante el séptimo año para que el pueblo aprenda a poner su confianza en él y no en los recursos naturales. El Mesías Yeshua está dando una enseñanza sobre este mismo tema en Mateo 6, 19, 34 donde está escrito. No os acumuleis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Si no acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es bueno, para ser generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, para ser mezquino, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos amos. Porque o aborrecerá a uno y llamará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Adonai a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni lilan. Pero os digo que Nishelomu en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Adonai viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. El que pone su confianza en su Padre Celestial no hace la pregunta ¿qué comeremos? Porque sabe que si Elohim ha ordenado algo, él se hará responsable para cuidar de sus hijos que le obedecen. Veinticinco, veintiuno. Yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para tres años. Cuando el agricultor toma la decisión por fe de no trabajar en el año Shemitah, Elohim enviará la bendición de antemano, en el sexto año, para que dure durante tres años. Si el agricultor tiene en su mente trabajar durante el séptimo año, Elohim no enviará la bendición en el sexto año. Vemos aquí que el milagro del sexto año depende de la actitud del agricultor, de sus pensamientos, de su fe. El no trabajar el séptimo año es un asunto de fe y confianza en la providencia divina. Este mandamiento es una prueba para los hijos de Israel para ver si confían en Elohim o no para su sostenimiento económico. Por causa de las diferentes interpretaciones que hay entre los rabinos no sabemos bien. Si el año de jubileo cae en el año siguiente el Shemitah cada cuarenta y nueve años, de modo que el ciclo del año de jubileo sea de cuarenta y nueve años. Si hay una ruptura en el cómputo de las semanas de años, después de cuarenta nueve años, para que el año de jubileo venga como un paréntesis en el año cincuenta. El año cincuenta y uno sería entonces el primer año de la siguiente semana de años, de manera que el ciclo del año de jubileo sea de cincuenta años. Según el libro de Daniel parece que no hay una ruptura en las semanas de años para dejar lugar a un supuesto año de jubileo, Daniel 9, 24, 27. No hay ninguna evidencia en las escrituras de que se haya celebrado el año Jobel alguna vez en la historia de Israel. Sin embargo, hay una referencia que dice que Israel contaba diecisiete jubileos desde el tiempo cuando entraron en la tierra hasta el tiempo cuando salieron. No obstante, contar no es lo mismo que celebrar. ¿Cuántos de esos diecisiete jubileos fueron verdaderamente guardados? Si las doce tribus no están en la tierra no se puede celebrar el año de jubileo, porque está escrito que todos los habitantes de la tierra y cada uno de vosotros tendrá que volver a su posesión, versos 10, 13. Así que, desde el tiempo de la deportación de las dos tribus y media, ha sido imposible cumplir este mandamiento. Cuando venga Masíaj, él hará que se cumpla este mandamiento correctamente con la restauración de las doce tribus de Israel en su tierra. En Lucas 4, 16, 21 está escrito. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el Shabbat, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Yesayahu, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El espíritu de la don está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Para proclamar el año favorable del adón. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído en el tiempo del segundo templo. Se seguía una lectura trianual de la Torá de Mosé en las sinagogas en la tierra de Israel. Es decir durante tres años, de Shabbat en Shabbat, pasaron por la lectura de toda la Torá de Mosé. Después de la lectura de la porción semanal de la Torá, también leían de los profetas, la Aftará, Hechos 13, 15. La lectura de los profetas fue introducida en las sinagogas durante los tiempos de persecución, cuando estaba prohibido leer de la Torá de Mosé. Por eso, el texto de la Aftará se asemeja al tema que se encuentra en la lectura semanal de la Torá. De esa manera, durante el tiempo de la prohibición de la Torá, podían leer de los profetas en las sinagogas y tratar el mismo tema que la Torá hubiera tratado durante esa semana, sin tener que leer de la misma Torá. Luego, cuando ya no estaba prohibida la lectura de la Torá, se mantenía la costumbre de la lectura de los profetas que se colocaba después de la lectura semanal de la Torá. Cuando Yeshua estaba participando del servicio de Torá en su sinagoga, le llamaron para leer la Aftará correspondiente a esa semana. Antes había habido varias lecturas del texto semanal de la Torá de Mosé y ahora le tocaba terminar con la última lectura del día, del profeta Yesayahu. Conforme a la costumbre del ciclo trianual, Yeshua leyó el texto de la Aftará que correspondía a esa semana. El texto de Isaías 61, 1, 2 fue leído en el tercer año de lecturas, en el último Shabbat del mes de Heshvan, el octavo mes, alrededor de noviembre según el anuario romano. La expresión el año favorable de Elohim puede ser una referencia al año de Shemitah o de Yobel. Antes de la lectura de Isaías, aquel Shabbat, se había leído el texto de la Torá desde Deuteronomio 15, 7, 16, 17, según el ciclo trianual. En ese texto se habla de la ayuda a los pobres, del año Shemitah y de las tres fiestas anuales. La pregunta surge si Yeshua estaba ministrando en público en relación con un año de Shemitah. Su ministerio consistía en traer de vuelta las ovejas perdidas de la casa de Israel y esto está relacionado con los años de Shemitah y de Yobel. Mateo 15, 24. Levítico 25, 22. Cuando estéis sembrando en el octavo año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el noveno año cuando venga la cosecha. La bendición del sexto año durará incluso hasta el tiempo de la cosecha del noveno año. 25, 23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois forasteros y peregrinos conmigo. La tierra de Israel no pertenece a los hombres, sino a Elohim. Él ha decidido arrendar su tierra a los hijos de Israel, y en cada año sabático y en cada año de jubileo hay un reconocimiento de este hecho. Israel tiene el derecho de la tierra mientras cumple los mandamientos. Pero si practica la idolatría perderá el derecho de vivir en la tierra del santo, como está escrito en 2 Crónicas 7, 19, 20. Pero si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Esta palabra ya se cumplió. En Ezequiel 36, 1, 15 está escrito. Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di. Montes de Israel, oíd la palabra de Elohim. Así dice el Adón Elohim. Por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros. Ajá. Y. Las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra, por tanto, profetiza y di. Así dice el Adón Elohim. Porque os han asolado y aplastado por todos lados, para que fuerais posesión de las demás naciones, os han hecho el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo. Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Adón Elohim. Así dice el Adón Elohim a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones alrededor. Por eso, así dice el Adón Elohim. Ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría, de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa. Por tanto, profetiza cerca de la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles. Así dice el Adón Elohim. He aquí, yo he hablado en mi celo y en mi furor porque habéis soportado los insultos de las naciones por lo cual, así dice el Adón Elohim. Yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos. Pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Porque pronto vendrán. Pues, he aquí, estoy por vosotros y me volveré a vosotros, y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas, y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como lo fuisteis anteriormente, y os trataré mejor que al principio. Y sabréis que yo soy Elohim. Sí, haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti, y serás su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos. Así dice el Adón Elohim. Porque os dicen. Eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación, por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara el Adón Elohim. Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Adón Elohim. Esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos con la vuelta de los judíos de todo el mundo y la reconstrucción del país. Pero una parte de esta profecía no se ha cumplido todavía porque todavía se oyen muchos insultos de los gentiles. Ningún hombre es el verdadero dueño de la tierra de Israel y nadie tiene el derecho de entregarla a otras naciones, ni dividirla entre judíos y árabes palestinos. Por haber dividido la tierra de Israel vendrá el juicio de Elohim sobre las naciones como está escrito en Joel 3, 1, 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Yehudá y Jerusalayim, reuniré a todas las naciones, y las haré bajar al valle de Jehoshaphat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. En el Salmo 10, 16, está escrito. Elohim es rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra.